¿Bueno? Hola, pa. Oye, ¿me puedo ir a quedar contigo? No, no, hijo. Ahorita no puedo pensar en esas tonterías. Hay que esperar a que llegue el juicio. Es que no me gusta estar en esta casa. Mis primos son bien presumidos. Pues te aguantas. No te puedo traer para acá. Además, tengo muchas cosas que hacer como para andar perdiendo el tiempo. Hola, abuelita. Te traje tu tecito para la mejor abuelita del mundo, para que duermas rico. Ay, Violeta, gracias, mi vida. Ay, hija. Si tú supieras lo que te tengo que decir, me dirías cosas muy, muy, muy desagradables y muy feas. Eso nunca, abuelita. Ya mi papá me contó que tienes un secreto muy importante guardado. Pero cuando tú estés lista, entonces me lo vas a decir. Así es, hija. Pero tengo tanto miedo de que cuando te lo diga, no me puedas perdonar. Entonces, sí, los pocos años de vida que me quedan serían terribles. Mi papá y tú me han enseñado a perdonar los errores de los demás. Y que no es que la gente sea mala, sino que se equivoca. Te quiero mucho, abuelita. Y siempre te voy a querer. Hasta mañana. Gracias. Vamos, nada. Tómate tu teabuelita. Sí, hija, sí. Claro. Ojalá y me puedas perdonar, hija. Ojalá. Ojalá. Ahora sí, lo que era lo que tenía. Te vas a quedar aquí por el resto de tu hija. No lo hagas, Carlos. Quédese en tu hijo, por favor. Yo no tengo hijo. No me importa a nadie. ¿Me escuchas? Te vas a quedar en la cárcel por siempre. No, mi hijo, por favor. Mamá. ¿Leonardo? ¿Leonardo? Tú no corres con los pies, Leonardo. Tú prefieres volar con tu mente. Buenas noches, campeón. No seas así. Por favor, levátenos el castigo. No sé. Me tienen muy desconcertado con ese comportamiento, ¿eh? Ándale, pa. Ya no me vamos a portar bien. Sí, de veras. Ya aprendimos la lección. Por favor, papá. Por favor, por favor. A ver, a ver, a ver. Por favor. Por favor. Y esperemos que así sea porque no queremos perderles la confianza. Gracias, mamá. Sobre todo tú, Ángel. Tienes que estar consciente de que si yo llego a faltar, tú serás el hombre de la casa, ¿eh? Si, si él le fuera el hombre de la casa, ¿yo quién fuera? ¿Yo quién sería? Tú serías el hombrecito de la casa. El hombreciquito de la casa. Entonces, Narciso, ¿sería el primito de la casa? Claro que sí. Tú vas a ser el sobrino consentido de esta casa y lo vamos a hacer reír aunque él no quiera. Porque nunca se ríen. Bueno, vayan comiendo porque esto se enfría. Ahorita les traemos más. Urraca, voltea al que está en la lumbre, por favor. Sí, sí, ya parezco tu sirvienta. Oye, Leonardo, ¿y qué era eso tan importante de arreglar para haberte quedado tan despierto a la madrugada? Una cosita. Bueno, está muy bien que arregles cositas. Pero acuérdate que los niños también deben dormir por la noche. Es que, bueno, Leonardo es muy bueno para la electrónica. Sí, y siempre está inventando cosas ultra secretas. Con razón. Ay, perdón. Bueno. Ahorita vengo, ¿eh? Ay, creo que por fin pude arreglar el control remoto. Espero que sirva. Ah, así que descompusieron el control remoto de la tele, ¿no? Por eso no es bueno tener niños en casa. Pues yo no le veo la gracia por ningún lado. Además de niños destructores, burlones. Yo por eso tengo un dato. Que es mi única me da la... Sí, burlense. Como ustedes no saben el trabajo que cuesta ganar el dinero. Pero, a ver, ¿tú qué tonto alegas? No, casi nada. Que los angelitos estos descompusieron el control de la tele. Y el niño este dice que cree que quedó bien. Yo los caché en su confesión. No, no, no. A ver, enséñame el dichoso control. Que vamos a arreglar esto de una buena vez. Vas a ver, vas a ver. Si tengo razón o no tengo razón. Pero tú casi nunca tienes razón. Ay, sí, simpática. Vamos a ver. Como siempre, a ver, a ver. Este es el control. ¿Qué? ¿Me van a poder explicar dónde está la gracia? Porque yo no se la encuentro por ningún lado. Pues, hija, la gracia está en que ya está chuchando. Ese control no puede ser de la tele. Tiene que ser de esos juegos modernos que hay ahora. Ay, sí, como si yo no supiera de aparatos. Por eso están así. Porque siempre los consecuentes. Los consecuentes, los vas a volver unos monstruos irrespetuosos. No, si se ven realmente terribles, mira la cara. Pues, como dice el dicho. Caras vemos, corazones no sabemos. Ventele, un marmo. Ves, siempre los estás defendiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué? Pero, como no los voy a defender. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? ¿Es un abuso de autoridad? Además, debieron anunciarme a mí que soy su representante legal, su abogado. ¿Y ya sabes a dónde la trasladaron? Sí, a los separos. Pero en su estado. Esta gente no tiene ni la más mínima compasión. Bueno, esto es indignante. Bueno, ya lo arreglaremos. Mira, yo tengo que ir a la oficina. Tengo que terminar con unos pendientes y después te alcanzo en la delegación. ¿Quién está en la delegación, papá? Mi amor, mi amor. Parece que la llevaron desde ayer. Ay, no. Voy por unos papeles. No, no es posible. Pero, ¿cómo? Hola, Neto. Hola. Leonardo. Hola, Neto. Hola, Ángel. Hola, Narciso. Hola, tengo que ir. ¿Qué creen? Veníamos por aquí. Ya veníamos llegando y veníamos un perro, pero bien bonito que es un sandraño. Narciso. ¿Qué? Narciso, hay algo que tienes que saber. Se llevaron a tu mamá a la delegación ayer. No lo hagas, Carlos. Quédese tu hijo, por favor. Yo no tengo hijo. No me importa a nadie. ¿Me escuchas? Te vas a quedar en la cárcel por siempre. No, hijo. Por favor. Mira, no te preocupes, primo. Todos estamos contigo. Ahora sí tenemos que encontrar la máquina del tiempo, ¿entiendes? Necesito saber qué es lo que pasó con el mar. Ya, ya, ya. Tranquilo, Narciso. Ya podemos encontrar el remoto. Ya lo arreglé. Y ya vimos que esta porquería no sirve de nada. Ya cálpate. Ya. Tranquilo. Perdóname. ¿Estás seguro de que ahora sí sirve, Leonardo? Sí. Bueno, ya no perdamos el tiempo. Hay que encontrar la máquina, por favor. Oigan, ¿y mi tía? No está. ¿Quién sabe dónde se fue? ¡Ya, hombre! ¡Es hora de irnos! Tenemos que descubrir la verdad. Ya, tranquilo. Entre todos podemos. Ahora más que nunca tenemos que estar juntos. ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡Ya, sí, hombre! ¡Vámonos! 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 ¿Pero de qué se trata toda esta ridícula ese, eh? A ver, venga para acá. Mira nada más. Parecen payasos vestidos todos igualitos. Ándale, hijito. Vete a cambiar para que vayamos a ver a tu mano. Te prometí que iríamos los dos como una familia. ¿Debieras, pa, como una familia? Pero claro, hijo. Así. ¿Qué? ¿Soy o me parezco? ¿Por qué se quiere llevar a Narciso? Porque soy su papá escuincle y su mamá. Bueno, ¿yo qué les tengo que andar diciendo a ustedes? Escuincles, vamos. Bueno, hijito, vámonos. Vamos. En serio, que se ven terribles, eh. ¿Estás seguro de que lo dejaste bien? Otra vez nos está llevando al mismo lugar. Sí, lo volví a revisar y está bien. Debe ser por aquí. Sí, pero ahora sí tenemos que entrar para investigar. No, ¿y si nos quechan? Sí, ¿y si mejor venimos otro día, Ángel? No, es urgente encontrar la máquina. ¡Vamos! ¡Rápido, vamos! ¡Tenemos que entrar atrás! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Hijo! ¡Hijo, cabrón! ¿Estás viendo a mí? ¿Qué bueno que viniste? Sí, papito, no te preocupes. Te prometo que pronto voy a salir de aquí. ¿Para esto quieres a nuestro hijo? ¿Para avergonzarlo con tus autorías? ¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Para esto quieres que esté a tu lado? ¿Qué hacen estos niños? ¿Para engañarlo a ser un delincuente como tú? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué le estás tomando fotos a mi hijo? ¡Llévatelo, Carlos, por favor! ¡Llévatelo! ¡Que no le tomen fotos, hijo! ¡Por Dios, no te quede nuestro hijo! Esto sí va a ser de primera plana en la nota rota. Ahora sí vamos a vender toda la edición. ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Túmenlas a mí, pero no a él! ¡Llévatelo, Carlos! ¡Vete, mi amor! ¡Vete fuerte! ¡Llévalo, gárralo! ¡Llévatelo, Carlos! ¡Llévatelo, Carlos! Toma Yo me quedo aquí Vamos, Violeta No importa, Leta No, no, no Si existe amistad Ven, yo te invito Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la dejas escapar? Mira, te meto en ese camión Un momento, Avaro No puedes seguir así ¿Qué te pasa, mamá? Es que esto ya fue demasiado, Avaro ¿Qué pensabas hacerle a esa niña? Voy a hacer lo que sea Con tal de recuperar esa máquina Hay demasiado dinero de por medio Todo tiene un límite, Avaro Y esto ya llegó a él Para mí no hay límites Y menos si esos malditos escuincles Son los que se interponen en medio Aunque tenga que acabar con ellos Yo no estoy de acuerdo, fíjate Pues a mí me vale, fíjate Al que tenemos que encontrar Es a ese niño de las muletas Se me hace que ese es el que sabe más que todos Acerca de la máquina Por favor, Avaro Piensa lo que estás haciendo Esto es una locura Veo en tus ojos demasiada ira y avaricia Te puede ir muy mal ¡Ya cállate, mamá! ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy, eh? Te desmayaste ¿Estás bien? Creo que sí ¡Dios mío! ¿Qué pasó con Violeta? Se escapó de ellos Se aventó sobre un camión Y no le pasó nada Bueno, eso creo, no sé Pobre Violeta Me imagino cómo debe sentirse Llena de miedo No, Violeta es muy valiente Lo peor de todo Es que no sé hacia dónde se fue el camión Porque justo en ese momento Tú te desmayaste No vi nada Gracias por ayudarme, Ángel Eres maravilloso ¡Ángel, la vi, la vi! ¿A poco viste para dónde se fue el camión? Sí ¿En qué calle se metía? Se metía en una puerta grande ¡Atrás de la juguetería! Eres genial, Eto Sí ¿No sabes dónde está Leonardo? ¿No? Bueno, vamos, vamos ¡Suéltame, por favor, que no sé nada! ¡Cállate, inválido! ¡Ya déjame moverte porque te va a ir peor! ¡No sé qué! ¿Eh? ¡No sé qué, mi amor! ¡No sé qué, mi amor! ¡Bájese! ¡Bájese, bájese! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Paparón! ¡Se está llevando a Leonardo! ¡Ferro! ¡Un con tu remoto! ¡Alto! ¡Saltista! ¡Adiós! Eres genial, Neta. ¡Vamos! ¡Aquí se metió el camión! Muy bien. Eso quiere decir que Vleta puede seguir todavía aquí adentro. Pero es imposible sacarla. Para nosotros no hay imposibles. Y menos tratándose de los amigos. ¿Pero qué más quieres, Leonardo? Ya viste lo que te iba a hacer ese tipo, ¿no? Sí, ¿no hubiera sido por Ángel? ¿Te vas a ir con él, Ángel? No. Por supuesto que no. De aquí no nos movemos. Hasta sacar a Violeta de ahí adentro. Sí, sí, tienes razón. Yo solo decía que deberíamos ir a buscar ayuda. Sí, solo decía. Pero es mejor que lo hagamos solo, ¿sí? Tiene que haber una manera de que podamos entrar. Oh, oh, oh. � olá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy pensando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podemos entrar por aquí Ayúdenme, vamos No, es muy peligroso, Ángel No lo hagas Yo lo voy a hacer Ayúdenme Ay, hijo, me ha pesado mucho Si me cargan, yo sí puedo No te puedo dejar entrar a ti, chaparro Lo voy a intentar yo, ¿ok? Sí Bueno, ayúdenme Vamos, vamos Vamos, empújame, empújame Ay, no ¿Qué estás haciendo, eh? ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Yo? No, mi abuelita No se enojen, señor policía Es que se los fue la pelota Y mi hermano la va a buscar Pues ahí se va a quedar tu pelota Porque está terminantemente prohibido Entrar a esta bodega Ándale, no sea malo, señor Sí Qué malo, ni qué nada Así que, retírense Órale Vámonos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?